La batalla continúe en el escenario, la gran Susan Ochoa De ver que el futuro se va haciendo flaco De sentir que la vida no es más que un rato Y de sentirme mujer porque lavo los flacos Detrás de mi ventana, veo pasar la mañana En la espera de la noche, me destapo y me esconde Para que este te provoque tu cantidad de ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino, disfrazado de asesino Y de un sol detrás que acaba, destacado con tu vino Detrás de mi ventana, se me voló a fin Contigo, pero sola Contigo, pero sola La gran Susan Ochoa Segunda batalla en esta semifinal ¡Ay, Dios mío! Jurado se pone de pie Ambas presentaciones